...con una encuesta que se conoció en Londres en el principal diario conservador inglés. De Telegraf. Así es. Y sorprende el resultado, como anticipaba mi compañero, porque el 58% de los lectores está de acuerdo con que el archipiélago vuelva a manos argentinas, como lo reclama el gobierno nacional. Votaron ya 25.000 personas. En medio de la disputa por la soberanía del archipiélago, un periódico inglés decidió consultarle a sus lectores de la versión digital qué opinión les merece el reclamo argentino. Para sorpresa de muchos, casi 6 de cada 10 clientes, el 58,11% del diario conservador de Telegraf, se mostraron a favor de que las Islas Malvinas sean devueltas a la Argentina. Y la pregunta misma desde el arranque es reveladora. ¿Debería Gran Bretaña devolver las Falkland, dice, por supuesto en alusión a Malvinas, a la Argentina? Más de 15.000 lectores respondían ayer domingo que sí, el 58,11%. 7.192 que no, el 27,4%. 3.628 opinaban que los isleños deberían decidir a través de una consulta popular y esto llega al 15% de los consultados. Y hasta el momento participaron de este sondeo 25.829 lectores, que se realiza desde una noticia que informa sobre la nueva resolución de la Argentina contra el amarre de buques ingleses, según reproduce también un matutino argentino. La consulta tuvo lugar a pocos días de que el conocido actor Sean Penn calificara de colonialismo arcaico la presencia militar británica en las Islas. Más tarde, desde Chile, el músico Roger Water, que ya llegó a nuestro país, reiteró que la soberanía sobre las Malvinas debería ser de la Argentina. No es la primera vez que Water se pronuncia sobre las Islas. El último álbum de la formación clásica de Pink Floyd, de Final Cut, es una obra conceptual basado en el conflicto de 1982. Y hace 10 años, Waters ya había declarado públicamente que las Malvinas deberían ser devueltas a la Argentina.